Hola chicas y chicos, aquí tengo la ganadora, me disculpen, lo he grabado tres veces pero no me pareció justo que salga la ganadora y entonces tengo que borrarlo porque no había grabado la cámara entonces, esta es la ganadora, es Alunais de corazón deseo felicidades para ella, para nuestra amiga Alunais gracias a todas y a todos por haber participado gracias por el apoyo que me han brindado y espero que todos estén bien y no se me rindan, que la semana que viene voy a hacer otro sorteo, que van a haber tres ganadores eso si lo va a elegir mi marido, no lo voy a elegir yo y ya les explicaré de que va, si mañana estoy bien, entonces mañana lo abro pero hasta el momento he estado así y quiero que me disculpen no estoy muy animada por los dolores que tengo y eso, pero bueno felicidades a nuestra amiga Alunais le doy 24 horas para ponerse en contacto conmigo gracias a todos por participar y espero que me sigan apoyando y muchas gracias por todo, muchos besos chau 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 Gracias.